Les traigo algunas ideas de compra que pueden realizar durante esta semana y hasta el día sábado en la tienda de Dólar General. Y es que si a ustedes les gustan los productos de Fabuloso, pues bueno, te vas a poder llevar este mega galón por tan solo $1.66. Así es que vamos a comenzar, no te olvides de que si te gustan este tipo de videos, por favor regálale a likecito, comparte y síguenos. Como les digo, esta oferta se puede realizar cualquier día de la semana en la tienda de Dólar General y es porque tenemos esta promoción en especial. La promoción nos dice gasta $15 en productos de Fabuloso, Colgate y más y nos estarán descontando $5 automáticamente. No tienes que buscar ningún cupón porque cuando ustedes estén gastando $15 automáticamente la máquina te descontará los $5. A esto le vamos a estar incluyendo cupones. Así es que te traigo esta compra que sería llevándonos este galonzote de Fabuloso que cuesta el precio de $8. Y también vamos a agregar dos pastitas de niños que son los más económicos, cuestan el precio de $3.50 cada una de ellas. Para las pastas tenemos este buenísimo cupón de $5 cuando compramos dos. Para el producto de Fabuloso no tenemos cupones. Solamente esos tres productos son los que necesitas para tu compra. Un total a $15. Automáticamente nos van a descontar los $5 quedándonos a pagar $10. Pero recuerda que tenemos nuestro cupón de $5 cuando compramos dos. Así es que estaremos pagando en caja solamente $5 por este galonzote de Fabuloso y por las dos pastitas. Quedándote los tres productos por tan solo $1.66. Si no quieres llevarte productos de Fabuloso también te puedes llevar este producto de Suavitel. También es la botella más grande solo que esta está por el precio de $8.50. Misma matemática nos vamos a estar llevando también las pastitas utilizando el cupón. Los $50 más $7 tenemos un total de $15.50. Se descuentan los $5 automáticamente. Se van a descontar $5 del cupón quedándonos a pagar tan solo $5.50 por este mega galón de Suavitel. Y las dos pastitas quedándonos cada producto por tan solo $1.83. Y si quieres que esto te quede súper económico pues bueno esta es otra idea de compra. También sería agregando las dos pastitas de $3.50 cada una en total $7. Puedes agregar aquí el producto de Ajax o puedes escoger el producto de Palmolive. Solo que Palmolive cuesta el precio de $5.00 así es que la oferta te quedará también más económica. También estaremos agregando un producto de Palmolive una botellita más pequeñita por el precio de $2.75. Ahora pónganme mucha atención porque si ustedes se llevan el producto de Ajax o de Palmolive hay un cupón de $0.50. No le den click a ese cupón porque lo que estaremos haciendo es que vamos a reclamar el cashback. Por comprar esa botella nos están regresando $2.00. Esos $2.00 te los van a regresar hasta después de haber realizado tu compra. Así es que aquí nos vamos a llevar las dos pastitas, el producto de Ajax que cuesta el precio de $6.00. Y este otro Palmolive por el precio de $2.75. Aquí nos da un total a pagar de $15.75. Automáticamente se nos descuentan los $5.00 quedándonos a pagar $10.75. Pero en cupones tenemos cupón de $5.00 para las pastas, cupón de $0.75. Para el producto de Palmolive. Así es que en la caja vamos a estar pagando tan solo $5.00. Después de los $5.00 nos van a estar regresando nuestro cashback de $2.00 en la aplicación de dólar general. Quedándonos así la compra por tan solo $3.00. Si lo dividimos entre los cuatro productos estamos pagando tan solo $0.75.00 por los cuatro. Y la última y que está buenísima va a ser esta compra que estuve también realizando. Por aquí de este lado lo que nos vamos a estar llevando serían dos pastas de colgate por el precio de $3.50 cada una. Este paquete de cepillos de colgate. Pongan mucha atención porque posiblemente ustedes no van a ver el cupón de $4.00. Pero aquí les dejé el pequeño código de barra si ustedes pueden escanear el producto para que les aparezca el cupón de $4.00. Y también nos estaremos llevando una pastita de $2.00. Para estos productos tenemos cupón de $5.00 para las dos pastas, cupón de $4.00 para el cepillo. Y cupón de $1.00 para esta pastita que cuesta el precio de dos. Aquí nos da un total a pagar de $16.50. Vamos a descontar primero los $5.00 de nuestro cupón automático. Y en total en cupones tenemos $10.00 en descuentos. Así es que increíble pero cierto terminarás pagando tan solo $0.13.00 por todos estos productos. Por acá les dejo mi recibo de la confirmación y pues nos estará quedando cada producto por tan solo $0.03.00. Y les recuerdo súper rapidito estas ofertas son para realizarse cualquier día de la semana. Pero si ustedes quieren esperar hasta el día sábado para poder hacer compras con el cupón de $5.25.00 también pueden hacerlo. Así es que yo les deseo mucha suerte. Recuerden que si solamente tienen una cuenta de dólar general por favor consíganse otra cuentita. Porque de esa manera tenemos más oportunidades de aprovechar estas ofertas. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.